Entre flores, pandanguillos y alegría, nació en mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleta, y es imposible que pueda haber dos. Todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar, y por eso se oye este refrán, y que viva, que viva España, y siempre la recordará, que viva, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España, la vida y el otro sabor, España es la mejor. Qué bonito es el mar mediterráneo, su costa brava y su costa de mesón. La sardana y el pandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. Y la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Y España es la mejor. La gente canta con ardor, que viva España. Ahora muenca, como yo digo.